¿Qué es la contaminación? La contaminación acústica tiene un gran impacto ambiental y notables efectos adversos en la vida salvaje. Según los expertos, el ruido puede perturbar los patrones de reproducción, de amamantamiento e incluso contribuir a la extinción de algunas especies. Digamos que hay tipo de animales que desarrolla mucho más la audición de acuerdo a sus condiciones y cuando aumenta los niveles muy altos, digamos que puede repercutir en asuntos como pérdida de la audición. Y también problemas como digamos mentales, asistencia a animales, digamos que se estresan, se estresan mucho. Eso sí digamos que determina la calidad de vida de los mismos animales. Es de aclarar que para cada espacio hay una serie de normas a acatar, como en lo que se refiere al volumen a los que deben manejarse diferentes sonidos. Esto permite cuidar no solo la salud humana, sino también preservar la calidad de vida de diferentes especies en el ambiente. Hay una resolución a nivel nacional que es la resolución 0627 del 6 de abril del año 2007, donde daba unos parámetros a las alcaldías y a los entes territoriales que habla con relación al ruido, con relación a los establecimientos de comercio. Por lo que hay algún establecimiento de comercio abierto al público que genere ruido, como son las discotecas o que se emita emisión, en la noche los decibeles deben ser de 55 y en el día de 70. También la ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Policía, en el artículo 33 establece que todo ruido que transcienda a lo particular da unas sanciones. Esas sanciones DAS es tipo 3, que equivale a una multa de 32 VT. El comparendo puede estar costando la suma de 566 mil pesos. Tenga en cuenta que no todo sonido es considerado contaminación sonora. La Organización Mundial de la Salud define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibeles. Sea consciente de que la especie humana no es la única que habita en la casa común, que es la Tierra, y la contaminación acústica trae perjuicio para los animales terrestres, pero también las consecuencias van hasta las especies marinas.